Este trimestre hemos estudiado varios principios de interpretación bíblica, pero los mejores principios hermenéuticos no servirán de nada si no conducen a una práctica gozosa del mensaje bíblico. La exposición de la escritura no es solo un ejercicio intelectual. El objetivo de cualquier estudio de la Biblia es más que adquirir conocimiento mental. Si se hace correctamente, conducirá a la obediencia del corazón. Es una obediencia que es más profunda y más significativa que la simple conformidad externa. Conducirá a una alegre fidelidad a la voluntad de Dios. Las verdades de la escritura son para ser vividas, no solo para ser creídas. Esa respuesta al mensaje bíblico es posible solo gracias a la obra transformadora del Espíritu Santo, que trae las palabras de las escrituras a una nueva vida. Él enciende en nosotros el deseo de abrazar las verdades de la escritura y seguirlas con corazón y mente. El mejor ejemplo de esta respuesta a la escritura se encuentra en Jesucristo, quien nos ha mostrado cómo relacionarnos con la palabra de Dios e implementarla en nuestra vida. Jesús nunca anuló la escritura. Es más, constantemente señaló a las escrituras como la norma autoritativa incluso para sus palabras. Jesús también nos dio el ejemplo para que dediquemos momentos a estar tranquilos y a solas con la palabra de Dios. Esta disciplina es algo que tenemos que recuperar intencionalmente en nuestro mundo agitado. También podemos cumplir la escritura cuando la memorizamos. A menudo, al entornar las palabras de la escritura, éstas se graban fielmente en nuestra mente y corazón y nos animan. La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo La Biblia deja en claro que el hombre, en su estado pecaminoso y caído, es espiritualmente ciego y no acepta las cosas de Dios, porque son locura para él. Ni siquiera puede entenderlas, porque necesita discernirse espiritualmente. 1 Corintios 2, 14 Incluso, si llegásemos a entender claramente el significado de las palabras de la escritura, no tendríamos ningún deseo de seguirlas sin la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos para que escribieran la verdad que Dios les reveló. 2 Pedro 1, 19 al 21 Y 2 Timoteo 3, 16 Pero no alcanza con tener la inspirada palabra de Dios. También debemos interiorizar, aplicar e implementar la palabra de Dios en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no apreciaremos el mensaje divino ni desearemos obedecerlo. Sin el Espíritu Santo no evidenciaremos fe, esperanza ni amor en respuesta a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos permite ver el significado espiritual y existencial de la escritura para nuestra vida. 1 Corintios 2, 12 14, 15 Efesios 1, 17 al 19 Y Salmos 119, 8 El Espíritu Santo continúa hablando a las personas a través de la Biblia, hoy haciendo que la palabra escrita de Dios cobre vida. Por lo tanto, la letra muerta del libro bíblico se convierte en la palabra viva de Dios, que es más filosa que una espada de dos filos, Hebreos 4, 12 Ya que atraviesa nuestro ser más íntimo y transforma nuestra vida a la luz de las escrituras. Varios pasajes bíblicos señalan que la tarea del Espíritu Santo es hacer de Jesucristo el centro de atención y el saltar al Hijo de Dios y lo que ha hecho por nosotros. Juan 15, 26 y 1 de Juan 4, 2 al 3 ¿De qué manera el ejemplo de Jesús te inspira a conocer mejor el texto bíblico? ¿Cómo puedes familiarizarte más con la Biblia? ¿En qué aspectos necesitas hacer de la Biblia la norma para tu vida y seguirla fielmente? Esas preguntas para meditar. Dios te bendiga.